Se vengo anunciando a Boridi, una ilusionista impresionante. Boridi, una ilusionista impresionante. Gracias, muy buenas noches. Quiero contarles que esta noche tengo la difícil tarea de invitarlos a un mundo donde todo se transforma en realidad. Esto que acaban de ver fue una introducción. Lo que viene es algo que va a ir más allá de la imaginación. A todos los que están mirando en casa, no traten de pensar cómo se hace. Disfruten algo tan lindo y maravilloso que tiene la vida, que es la ilusión. De eso se trata. Y para esta próxima ilusión, necesitaría la colaboración de Rocío. Si sos tan amable, Rocío, muchísimas gracias. ¿Todo bien, Rocío? Todo muy bien. ¿Estás preparada para ir más allá de la imaginación? Sí. Aquí tenemos una mesa, un candelabro. Te invito a que te coloques bien de cerca. Colócate aquí, Rocío. Muy bien. Vamos a entregarte el candelabro con la vela. Y a partir de este momento me gustaría que pienses un deseo. ¿Puede ser? Sí, ya está. Y a todos ustedes no se pierdan esto que no lo van a poder creer. Va. Mi loma, we, que veo. 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 ah ah y 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